Jones indicó que debe reinar la armonía para solucionar el conflicto por los terrenos donde funciona el vertedero de Duquesa. No debemos obviar el aspecto técnico, el aspecto sanitario, la dificultad que presenta ese gran desorden que se da en ese vertedero y que no debe ser obviado para que no apañe la discusión principal que debe ser buscarle una solución sanitaria a este vertedero. Por otro lado, el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, dijo que está confiado de que la Cámara de Diputados rechazará el contrato de ventas de los terrenos del vertedero de Duquesa a la empresa Lajun Corporation. Tiene toda la facultad de hacerlo y nosotros ahora como alcalde vamos a hacer todo lo posible de que la Cámara de Diputados no lo apruebe. Sin embargo, los senadores Julio César Valentín y Aristides Victoria dijeron desconocer el contrato porque no pertenecían a la Cámara Alta en esa época. Tendría que ver si al Estado le conviene despojarse de esos bienes. Yo no soy partidario de que el Estado se siga despojando de bienes. Segundo, que haya operado un justo precio, ¿verdad? Y el justo precio que haya sido destinado a obras de impacto en beneficio de las personas. La Cámara de Diputados tiene ese expediente en sus manos. Si ellos entienden que hay algún tipo de situación anormal, pues tienen dos opciones, no aprueban o rechazan, no pueden modificar. Pero entienden que el tema podría ser investigado en la Cámara de Diputados. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.